Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien. Hoy quería hablaros de los dinosaurios. No sé si es un tema de interés para la gente, pero quería haceros un vídeo sobre estos animales. Yo quería dejar claro que no es un canal para frikis. Yo creo que la palabra friki y todo ese mundillo no existe, aunque la gente lo diga que sí existe. Yo creo que todo el mundo es curioso por naturaleza y me parece algo negativo, es decir, de friki. Pero bueno, yo quería haceros el vídeo, espero que os guste. Os voy a leer sobre los dinosaurios, lo que dice en la Wikipedia, sobre los dinosaurios en general. Os voy a enseñar el libro que tengo aquí de dinosaurios y luego os voy a leer sobre el velociraptor y sobre el tiranosaurio. Antes quería deciros que en La Rioja, en España, tenéis huellas de dinosaurio que podéis ir a ver y está muy bien. Pues eso, aquí os enseño libros de dinosaurios que compré. No me parece friki, me parece algo muy bueno ser curioso y estudiar y todo eso, muy entretenido. Cualquier cosa no hay que vergonzarse de astronomía o lo que sea. Yo creo que en España no hay mucha cultura de esas cosas. Algunos sí, pero por ejemplo en Estados Unidos, Inglaterra o Europa, Norte de Europa hay mucho más que aquí, pero bueno, es lo que hay. Y os voy a leer sobre los dinosaurios, lo que dice aquí la Wikipedia. Los dinosaurios son animales que dominaron los ecosistemas del Mesozoico, una era geológica, durante unos 160 millones de años, alcanzando una gran diversidad y tamaños gigantescos. Había de muchas clases. Una de sus principales características distinguibles fue que poseían las patas y las barajas del cuerpo, como los mamíferos, y no hacia los costados, como la mayor parte de los reptiles. O sea que no eran reptiles. Durante los últimos años se han acumulado pruebas científicas contundentes de que pequeños dinosaurios carnívoros dieron origen a las aves durante el periodo jurásico. Ya se ha visto en la película de Parque Jurásico que los dinosaurios evolucionaron hacia las aves. Los hombres nos hemos planteado innumerables cuestiones sobre los dinosaurios, su manera de vida, su comportamiento, cómo se comunicaban entre ellos, e incluso el por qué se extinguieron. Dicen que se extinguieron hace 65 millones de años por un meteorito. Como observamos, son muchas las preguntas a las que los investigadores intentan condenar los principios de la paleontología, es la que estudia los dinosaurios, de los fósiles y todo eso. Ahora os voy a leer sobre el velociraptor. Si queréis indagar en internet o en algún vídeo de dinosaurios, muy interesante para niños también educativos. El velociraptor, el que sale en la película de Parque Jurásico, ese pequeño de cola grande, que tenía unas garras y unos dientes afilados. Os voy a leer, es el velociraptor, de latín ladrón veloz, es un género de dinosaurios terópododromeosauridos que vivieron durante el Campanianse, hacia finales del periodo Cretácico, hace unos 75 a 71 millones de años, en lo que hoy es Asia. Dicen que se está en Asia. Tradicionalmente, solo se ha reconocido una especie, cuyos fósiles se han hallado en Asia Central, en Mongolia, pero una segunda especie, aquí dice no sé cómo es, fue nombrada en 2008 a partir de material craneal procedente de Mongolia interior en China. O sea, se han encontrado en China y en Asia, bueno, Asia Central, Mongolia. Aunque más pequeño que otros dinosaurios, el velociraptor tenía muchos rasgos anatómicos similares a ellos. Fue un carnívoro bípedo con una cola larga y rígida y unas garras grandes como forma de hoz en cada pata. O sea, rajaba todas las presas que pillaba y las devoraba. Era como un carroñero, sería algo así. Probablemente le faltaba el matar a sus presas. Ahora vamos a ver sobre el tiranosauro, el grande dinosaurio que saldrá en la película de Parque Jurásico, de cráneo más grande. El tiranosauro res, del griego tirano y sauros lagarto, es la única especie conocida del género fósil, tiranosaurus, dinosaurio, oterópodo, tiranosaurido, que vivió a finales del periodo Cretácico hace aproximadamente entre 68 y 66 millones de años. En lo que es en Maastricht, no sé qué dice aquí, en lo que es hoy en América del Norte. Su distribución en el continente fue mucho más amplia que otros tiranosauridos, comúnmente abrió como tiranosaurio res y castellanizado como tiranosaurio. Es una fibra común en la cultura popular, fue uno de los últimos dinosaurios no gabianos, este no se convirtió en ave, que existieron antes de la extinción masiva del Cretácico tertiano. Aquí os voy a leer las características del tiranosaurio este. Como otros tiranosaurios, fue un carnívoro bípedo, casi todos eran carnívoros, algunos eran herbívoros. También está el triceratops, que sale en la película de Parque Jurásico. En relación con sus largos y poderos miembros traseros, los miembros superiores eran pequeños, tenía, parece que algo controvertido, de que han dicho que tenía las manos pequeñas, los brazos y pies grandes, pero seguramente fuertes para su tamaño, y terminan en los dedos y con garras. Pues nada, de esto se podría hablar mucho más, espero que os haya gustado el vídeo, y si os lo hagas, dale like y no os olvidéis de suscribir. Gracias, agur.